Tiempo pasa y no te puedo olvidar Te trajo en mis pensamientos bastante, mi amor Aunque te acuerdas olvidarte que nadie te trae mi mar Las noches sin ti Agrandan mi soledad Más de nuestro estado apunta de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Vivieras Yo como te recuerdo en mis locos de lo que le pido Dios que vuelvas Vivieras Vivieras Como te recuerdo y será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres un cero que no Dale, escúchala, te acuerdas de mí Como te acuerdas de mí No te acuerdas de mí A veces estoy tan apunta de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no me puedo olvidar Si vieron La ronda te recuerda Y la fuerza te muerda Si vieron Ya como te recuerdo Serás el que te quiero Y espero que tú Escuches esta canción